Muy buenos días, feliz miércoles, gracias por continuar con nosotros. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada para los próximos cinco días. La temperatura máxima para este miércoles alcanzando 33 grados centígrados en el transcurso de la noche. Habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados. Predominando un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se encuentra en un 20% y la humedad relativa en un 62%. Para el día de mañana jueves cambian las condiciones de cielo completamente despejado. La temperatura por la tarde alcanzando 32 grados centígrados, mínima de 22. Así va a continuar para el día viernes un cielo mayormente soleado, el porcentaje de lluvia en un 10%. La temperatura máxima alcanzando 33 grados centígrados, mínima de 21. Ya para el día sábado empieza la nubosidad presente que así va a continuar para el día domingo. Un cielo mayormente nublado, el porcentaje de lluvia hasta en un 30% y las temperaturas por la tarde alcanzando los 32 a 33 grados centígrados. Y las mínimas que oscilan de los 21 a los 23 grados Celsius. Las temperaturas y condiciones para la República Mexicana, le comento, un cielo despejado para Tijuana. La temperatura máxima alcanzando 27 grados centígrados, mínima de 18. También para Chihuahua una máxima de 33 con sensación térmica hasta de 36 grados centígrados, mínima de 19. Para Mazatlán un cielo parcialmente nublado. Así va a continuar para Guadalajara, para Torreón. Las temperaturas máximas de 29 a 33 grados centígrados, mínimas algo frescas entre los 14 a los 15 grados. Para Torreón con 19. Para Celaya nuevamente temperaturas frescas en el transcurso de esta noche de 14 grados centígrados. La máxima alcanzando 27 grados. Para Acapulco no se descarta el pronóstico de lluvia, sigue vigente hasta en un 30%. La temperatura mínima de 24, la máxima llegando hasta los 30 grados centígrados. También para Reynoso un cielo mayormente nublado. Y la temperatura por la tarde sigue alcanzando los 35 grados centígrados, mínima de 24 grados. Nuevamente para el territorio tejano se esperan algo de lluvias. Para Macal en temperatura máxima alcanzando 34 grados, la mínima de 24. Y para todo el sur y el sureste de la República Mexicana sigue la UNTROPICAL número 24 de la temporada. Esto mismo está ocasionando lluvias. Veracruz, Tuxla, Gutiérrez también para Mérida. Las temperaturas máximas alcanzando los 28 a los 34 grados centígrados. Y las mínimas que oscilan de los 19 a los 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. ¡Gracias!